Hola que tal, buenas tardes, días, noches, depende de lo que estén haciendo, los saludo otra vez a mi Oscar Carrar con una nueva review, unboxing de figura de Star Wars, de Black Series, ahora le toca el turno a Sabine Wren, esta figura la tengo creo dos veces, si la tengo dos veces, esta no la compré con toda la serie completa y esta la compré con creo que un AT-ST, el Driver, las vendían en pareja, la verdad está muy padre la figura y bueno dice Sabine Wren fue una guerrera mandaloriana experta en explosivos y una artista del graffiti, cualidades que le fueron útiles al ser una de las primeras en rebelarse contra el imperio, este, pues esta es la, que será, la segunda o la primera, la segunda, la segunda, no la tercera figura que sacaron este, digamos de Star Wars Rebels, pero pues no con la apariencia de la serie, sino como apariencia, estilo más estilizada, más humana, y este, pues yo creo que si les quedó bien, ya empecemos, ya sacamos la figura, y vamos a sacar a Sabine, a ver si era, no, y salió volando un blaster, ya salió, vamos a sacar el otro blaster una vez, su casco mandaloriano, esta es como si fuera de la primera a la tercera temporada, no, más bien como de la primera y la segunda temporada creo, porque creo que en la tercera temporada ya cambió de forma de cabello, bueno de color de cabello, este morado, no creo que de hecho el morado lo trajo nada más la primera temporada, y después fue como azul creo, no sé si después regresó igual al morado, pero bueno aquí ya está, empecemos cabeza, hacia abajo bastante, hacia arriba también, se tiene un buen esculpido, si se nota así como si fuera un estilo oriental la figura, de, miren, hacia arriba los hombros está bien porque sus sombreras son de gomita, entonces le impiden, digo no, no le impiden que calce los brazos 360 grados, un punto de articulación en el codo, y supongo que gira, gira, a ver si está bien, y su muñeca, su muñeca da vueltas, y este tiene como los clones de, de clon waltz, así hacia arriba y hacia abajo, y este es hacia un lado y hacia otro, está bien, o sea, son distintos movimientos, este es así, y este es así, no se lo alcancen, a ver ahí está, eh, la cintura, la cintura rueda, bueno podría rodar los 360 grados, pero trae este, está bien, es como de un plástico más suavecito, es como su cargador, creo como de pintura, sus pies, ah, sus piernas, si se puede sentar, hacia atrás tiene tantito movimiento, gira esta parte de la pierna, y doble articulación en la rodilla, y sus pies hacia abajo, hacia arriba, ahí tiene su quebradito, para posicionarla hacia cuando abran las piernas, este, se puedan parar mejor según, y pues está padre, empecemos sus shoulders, este, para sus blasters, de estos de un lado, este del otro, y su pintura, su, como se le podría decir, su spray, de, de sus pinturas, en teoría cada botón, es, está en color distinto, y por eso, yo creo que por eso igual está así, para poder pintarlo, entonces, es bastante padre la figura, la pintura, el detalle del, del lobo, ahí está, se ve bastante bien, les digo, tiene cara así, estilo oriental, sus manchas de los guantes están, bien hecho, como sus manchas de los pies, es por, por la pintura, su escudo de Rebels, bastante bien hecho, y, el casco, el casco tiene su, su movimiento aquí, para, para la, la mira, y vamos a metérselo, ahí está, pues sí, bastante, bastante padre la figura, eh, pues bien, eh, voy a, voy a buscar a, 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 a review, para, tener, para completar los, los que han salido de Rebels, y, este, pues ahí está, bueno, me faltaría, de hecho tengo a, 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 a Ezra, y a, a, era Sindula, me faltaría al Tron, que no lo puedo conseguir, lo que me consiguieron estos días, y, no lo he visto en ningún lado, este, pero allá hay varios, hay varios en los grupos de Facebook, y, supongo que en el Rock Show, pues lo puedo conseguir fácil, y, nada más, vamos a hacer la prueba de los Blasters, este, pues por lo mientras, este, espero les estén gustando mis videos, ayúdenme a conseguir más suscriptores, porque me dice, YouTube, que, ya no, este, no entro al programa de partners, si tengo menos de mil suscriptores, eh, les ayudenme a conseguir mil suscriptores, somos como 490, me falta como la mitad, todavía, y nada más, es todo por hoy, amigos, este, está padre la figura, la verdad, bastante agradable, está de buen tamaño, y, pues sí tiene sus buenos puntos, sus buenos atributos, este, pues bastante pasable, nada más, suscríbanse a mi canal, si les gustó, eh, denle like, igual si les gustó, ahí difundan la palabra de Oscar, para que más personas la oigan, y, este, seguimos haciendo videos, no importa, la verdad, estos videos son para ustedes, y para mí, este, nada más por amigos, que tengan dulces juegos, hasta luego.